¡Qué hola, YouTube! Piqué que me da la razón. Yo creo que Piqué vio mi video. Ah, mentira, o sea que Piqué no vio mi video ni nada parecido. Pero no obstante eso, Piqué me cae bien. Piqué cada día me cae mejor. Y mira que soy de Madrid, Piqué, pero cada día me caes mejor, hermano. Estoy enamorado de ti. Dices, Marcos, que me interesa mucho que no entiendes de España y es que se critique al que lo ha intentado aunque haya fracasado. Fíjate, fíjense la pregunta. Quiero que escuchen bien la pregunta. Es que se critique al que lo intente aunque fracase. O sea, la pregunta es muy interesante porque no es que se critique la meritocracia o que se... No, no, no. Es que se critique al que lo intente aunque fracase. La pregunta es muy importante. Sí, porque intentarlo es para valientes. O sea, intentarlo es lo más difícil de todo. Esto es una cosa que yo repito constantemente en mis dos canales. Sobre todo en el deportivo me dicen tú siempre dices que el trabajo te garantiza el éxito. Yo jamás he dicho que el trabajo garantice el éxito. Lo que sí te puedo asegurar es que si no lo intentas y no trabajas jamás vas a tener éxito. O sea, eso es fundamental. Fundamental. Si le quitas esa variante no existe la ecuación. Ya está, se acabó todo. No, pero y la suerte y no sé qué. La suerte en el sofá no existe. No existe esa suerte. No te vas a convertir en un buen programador sentado en el sofá y viendo películas, viendo Netflix. No te vas a convertir en un buen deportista, no te vas a convertir en un buen artista, no te vas a convertir en un buen nada. No es como si Picasso salió un día y dijo, ah, mira, mira lo bueno que soy pintando. No, no, hasta él mismo dijo. Cuando la inspiración llegue, que me encuentre trabajando. Ahí es donde está la diferencia. Luego a partir de ahí, pues te puede ir bien, te puede ir mal. Muchas veces pues es suerte. Otras veces pues obviamente es buena gestión, no tener buenas ideas. Pero es que lo difícil de verdad es tener la valentía de intentarlo. Sin duda. Tener la valentía de intentarlo es lo más cabrón que hay. Pero además se siente tan bien que aunque fracasas, es como que, a ver, sí fracasé, pero que me quiten lo bailado. Que por lo menos yo lo intenté, cabrón. Tú no intentaste un carajo. O sea, por lo menos yo traté de llegar. Por lo menos. Y de verdad que... Esto en Estados Unidos está muy valorado. O sea, en Estados Unidos la gente aunque fracases cinco veces, lo vuelves a intentar, hostia, la gente lo valora mucho. Aquí es al revés. Aquí están esperando siempre a que fracases, a que haya algo que no te funcione para pegarte. Y eso es lo otro. O sea, la cultura de que el que fracasa es el que más se le levanta. Mira, 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 fracasó, fracasó. Mira, 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 le fue mal. Mira, 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 lo mal que le ha ido. Cristiano Ronaldo en Manchester. Fracasó. Mira, 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 mira. No va a ganar la Champions. Mira, 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 mira. Cada vez que se puede dar un palo con esas cosas, se le da. En lugar de decir, oh, qué valiente fue. Probó un nuevo reto. Intentó hacer algo nuevo. No, no, no. Y esto en Estados Unidos se está viendo cada vez más, sobre todo con los jóvenes. Cada vez más. Esta cultura del poco esfuerzo, esta cultura del descaro, esta cultura... Porque para mí no hay otra cosa más descarada que burlarte de alguien porque lo intentó y fracasó. Lo intentó y fracasó. Está bien. Lo intentó. Pendejo que tú te quedaste sin hacer nada. Por lo menos lo intentó. Pero bueno, vamos a ir. Es un poco una... Una mentalidad distinta. Que nos fastidia que al de al lado le vaya bien. Es una mentalidad... No, lo quiero... Y ahí está la envidia. O sea, no es que tú veas y bueno, fracasó y fracasó y ya está y lo voy a ayudar a ver en qué lo puedo ayudar para que no le vuelva a pasar o para tratar de levantarle el ánimo aunque sea porque hay cosas que tú no puedes hacer pero bueno, por lo menos levantarle el ánimo y todo eso. No, no, no. No. Es que la envidia es como que si... Le voy a tirar con todos los hierros porque si lo logra me voy a sentir tan mal con su éxito y va a ser tan malo para mí y para mi persona su éxito que prefiero que fracase y encima cuando fracase lo voy a machacar más para que no se le ocurra intentarlo nunca más. Lo voy a apretar ahí. No, mire, empecé un canal de YouTube llevas un año y no te ve nadie. Ahí. Y te aprieto más todavía para que te vaya peor para que no lo intentes de nuevo, cabrón. Que tú tienes que trabajar toda la vida en una cocina o en un restaurante. No te queda de otra. Y es así, lamentable, pero es así. Pero puede ser que autocrítica para todos. Puede ser que sea parte de envidia. Puede ser que siempre se busque esto, ¿no? No, no, no. Sea parte, no. Sea parte, no. Cuando a ti te duele que a otra persona le vaya bien es envidia, punto final. ¿Ok? Esa envidia que se dice envidia buena es admiración. Eso que la gente dice no, te tengo envidia sana eso es admiración, eso no es envidia. Cuando a quien le va bien hay algo de ti siempre que te pica, ¿no? Y dice pero de todos modos estás alegre porque tú dices coño carajo a este tipo le fue bien. Y eso es admiración. Más allá de que te pueda doler un poquito más o un poquito menos. Porque a nadie le gusta que otros sean mejores que él en lo que él trabaja, digamos. Bueno, creo yo en este tiempo ya no sé ni qué pensar. Yo por lo menos pienso así. O sea, yo trato de ser lo mejor posible en lo que hago. que a la gente estén esperando ahí que a alguien le vaya mal para meterle la puya. Yo tenía un amigo que me decía si te va bien di que tienes una enfermedad. Mira, esto es un chiste muy interesante porque es como que si te va bien no lo digas. O sea, trata de ocultarlo, trata de no decir nada. Es más, di que tienes una enfermedad para que te cojan lástima. O sea, para que no la agarren contigo. Porque la envidia que estamos viviendo a nivel social es tan grande que cada vez que alguien tiene éxito es, sí, pero ¿qué habrá hecho? ¿Con quién andará? ¿Quién andará traficando? Es un extorsionador. Seguro que le roba hacienda. Y tantas cosas. Y vemos a Rubio, y vemos a este, y vemos a lo otro, y vemos a deportistas que se van y no sé qué. Defraudador, esto, lo otro. No hay manera de quedar bien con el envidioso. Quiero que tengan en cuenta eso. Esto va para todo el mundo. O sea, no hay manera de que puedas quedar bien con el envidioso. No existe manera. Olvídate. No existe. A menos que fracase. El envidioso solo te quiere ver fracasado. Si fracasas, sí ya, él va a estar feliz contigo. Y siempre, bueno, me va bien, pero ahora mismo, bueno, tú no sabes lo que tengo, tengo almorranas. O di que te va peor de lo que te va también. Algo así, pero hay que, fíjate que hay que... Pero no es triste eso, o sea, para mí es una, es una sociedad tan triste en la que tú tengas que decir que te va mal para que la gente se te acerque o para que la, para dar lástima o para... muy de risa, ¿sabes lo que te digo? Para mí es triste, men, yo no quiero vivir en una sociedad así. Yo no quiero vivir en una sociedad donde tenga que estar aparentando algo que no soy. Se siente feo. Se siente muy feo. Hacer estas cosas y es verdad, lo que dices... Y fíjate que esa parte es la que aplauden, ¿no? Como diciendo, sí, sí, que pillo, que pillo, es mejor no decir nada. Esa parte es la que se aplaude. En Estados Unidos contaba Antonio Banderas que cuando a alguien le va bien, todo el mundo se acerca para que le cuente por qué le va bien y para ver si así puede aprender algo. Y aquí, sin embargo, bueno, pues es distinto. No, y aquí se asocia mucho a si te va muy bien, entonces es porque, bueno, tienes mucho éxito, tienes mucho dinero y entonces el tener mucho dinero ya está mal visto. Claro. Claro, ya por el hecho, esto lo he dicho en varios de mis videos, es por el hecho de tener éxito, porque el dinero en muchas ocasiones, no siempre, pero en muchas ocasiones es significado de éxito, sobre todo el dinero bien ganado es significado de éxito y es como que, sí, pero ya es malo. ¿Pero qué hizo? No sé, pero ya es malo. ¿Sabes lo que te digo? Algún problema tiene, ya es malo, me cae mal. Piqué, ah, porque Piqué quiere ver a Madrid perder. Sí, es verdad, pero es una competencia deportiva. Messi ganó el Balón de Oro, ah, sí, pero no se lo merece. O sea, ya hay algo malo con esa persona. No puede ser que a esa persona le haya ido mejor que a mí. Mira lo talentoso que yo soy. No puede ser. Es pura envidia. Y esto pasa muchas veces. O sea, desde el propio Amancio Ortega, que no lo conozco de nada, y... Uy, Piqué, te metiste en un problemón, hermano. ¿Cómo se te ocurre hablar de Amancio Ortega en España, boludo? O sea, estás hablando de la persona que más envidia genera en España, Piqué. Y, de verdad, no sé si es buena persona o mala persona, o no sé nada de él. Es una persona, pues que, como emprendedor, es un ejemplo. es una persona... O sea, miren lo que está diciendo Piqué para que ustedes lo piensen. O sea, el hombre que más puestos de trabajo cree en España, el hombre que más impuestos paga en España, el hombre que, de alguna manera, ha ayudado a esta recuperación de España después de toda la guerra y todo, está mal visto. Está mal visto, ese hombre. Y el que está bien visto es el político corrupto que lo acusa todo el tiempo de defraudador. El político que vive de tus impuestos y de los impuestos de Amancio Ortega, que no hace nada, que no aporta absolutamente nada a la sociedad, es el que está bien visto. O sea, que en lugar de estudiar a los tipos como Piqué, como Amancio Ortega, estoy hablando desde un punto de vista económico, se estudia a los envidiosos, se mira a los políticos y a los envidiosos. A ese lugar es a donde miran, a los tipos que no aportan nada a la sociedad, que sacan todo lo que pueden, todo el provecho que pueden, porque recuerden, ellos no producen, ellos solamente restan. ¿Ok? Y Piqué tiene toda la razón. Lo siento, pero Piqué tiene toda la razón. Madridistas, Piqué está claro en esto. que creó una empresa de moda hace muchísimos años y le ha ido muy bien. Pues se le empieza a buscar que si los impuestos, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Siempre estar buscando en vez de valorar. Yo les pongo un ejemplo, ahora mismo Piqué, perdón, este hombre, Amancio Ortega, acaba de dejar la compañía a su hija. Ya está, el tipo se quiere retirar y se le acaba de dejar a su hija. Y dicen ahora, no, no, que sí, que los ricos, la riqueza son los padres. O sea, cuando esa riqueza la creó el mismo Amancio Ortega desde Serafín. Y ahora, le da la gana de dejársela a su hija, que bueno, si su hija es una mala administradora, pues derrochará todo eso y destruirá Inditex y todo lo que le ha dejado Amancio Ortega. Y si es bueno en eso, pues lo multiplicará. Pero a ti, ¿qué te importa, hermano? ¿A ti qué te importa que se lo haya dejado? A mí sí me importa que mismo Íñigo Rejón haya metido al padre a trabajar y que los enchufen. Eso sí me importa porque eso se hace con el dinero, que no es el dinero del político. El dinero de Amancio Ortega se lo juega dejándoselo a su hija. Eso es problema de él y de su hija. Es problema de ellos. Lo crearon ellos y si lo destruyen ellos, su problema porque es su propiedad. Pero el político lo hace con nuestra propiedad, con la propiedad de las personas que pagan impuestos. Ah, amigo, ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Por eso, sí es criticable que lo hagan en la política, el nepotismo en la política, pero en una empresa es que me la suda. Es su problema. A ver si a mí me da la gana de aquí a 10 años dejarle este canal a mi hijo y él lo funde, eso es problema de él y problema mío. No es problema de más nadie. Pero es lo que hay. Dar lo bueno y todo lo que aporta para el país. Claro. Y este mensaje a lo mejor... No tenía ninguna obligación de ir poniendo por los hospitales máquinas para... Hace muy poco yo lo puse en un video que Amancio Ortega donó unas máquinas especiales que costaban como 250 millones, una cosa de esas, que no había en ningún hospital público en España, solo lo había en hospitales privados. Y él las donó, no tenía que hacerlo. ¿Y sabe lo que dice el político? Sí, sí, pero es un defraudador de impuestos. Amancio Ortega se puede ir a vivir a Marte si le da la gana. Se puede ir a vivir a donde sea y pagar impuestos donde le salga a él de donde le salga. Pero el político que jamás en su vida ha comprado una máquina de nadie que se gasta 500 millones en el Ministerio de la Magia de la Igualdad de Inierre Montero, ese sí puede criticar a Amancio Ortega. Es que yo no entiendo esto, de verdad. Cánceres complicados, las empezó poniendo en alivia, luego las puso en el resto del... Luego dice que esto es para limpiar la imagen de no sé qué. Sí, pero esto... Y ahí sale, no, pero esto es para hacerse bueno para limpiar la imagen. Que no, que se puede ir a otro país donde no lo critiquen tanto los boludos políticos y los que están detrás de ellos que no lo critiquen tanto y ya está y se ahorra todo eso y vive feliz y tranquilo el resto de su vida. Lo está haciendo porque le da la gana, porque quiere hacer algo bueno. ¿Sabe qué pasa? Que la persona mala no cree que puede existir bondad en otras personas. No lo cree. ¿Han escuchado el dicho ese que dice que el ladrón cree que todos son de su condición? Esto es lo que le pasa al político que es tan mediocre y como no produce absolutamente nada y no sabe producir nada él cree que todas las personas son como él interesadas, avaras él cree que todo el mundo es así. No entiende cómo alguien como Amancio Ortega puede decir yo quiero donar este dinero para que en los hospitales exista esta cura para el cáncer. Para que los niños no tengan que ir a estarse yendo a tal país o a otro país sino que lo puedan hacer aquí en la sanidad pública no es malo igual es malo de todos es pura envidia pura envidia Cuando dices esto parece que es un mensaje de derechas porque no es ni de derechas ni de derechas No, sí es de derecha Piqué sí es de derecha perdóname que te rectifique es sentido común es decir una persona que te trae El problema es ese concepto de racionalización que tenéis que es el que ha tenido siempre el hombre blanco Lamentablemente Piqué ahora mismo sobre todo yo creo que desde un punto de vista liberal nosotros estamos hablando con la lógica de hecho ¿cuántas veces nos han escuchado a quien de la izquierda decir son muy lógicos ustedes intentan usar mucho la lógica tienen que ser más La racionalización tiene que entrar en todos los ámbitos de todo lo que conocemos para que esos ámbitos sean válidos No Señora mía Señora mía por Dios claro que hay que usar la cabeza está claro o sea ¿para qué te la dieron? No fueron gente como tú las que creó una sociedad occidental no fueron gente como tú las que ha hecho las maravillas que se han hecho los rascacielos los aviones no fueron personas como tú fueron personas racionales personas que pensaron oye ¿por qué esto funciona como funciona? oye vamos a sacarle en mayor partido a esto claro que sí claro que hay que ser racional Pues buenas cosas porque todo lo que trae son buenas cosas pues económicamente pues todo lo que Zara genere pues seguro que España se beneficia en algo él a título personal es un ejemplo para que muchos emprendedores o que quieran empezar una carrera o lo que sea pues vean qué cosas ha hecho mal qué cosas ha hecho bien y qué cosas ha hecho mal es que solo tiene cosas buenas de aprender de él y en cambio aquí intentamos siempre no sé ir a buscar la parte mala pues porque es cultura todo esto yo creo que va asociado a lo que somos los españoles pero no estaría yo me niego a pensar ya el video lo voy a cortar por aquí pero yo me niego a pensar que todos los españoles son así me niego a pensar que todos los latinoamericanos somos así porque yo no lo soy y porque la mayoría de la gente que me sigue a mí no lo son yo me niego a pensar que estamos condenados me niego a pensar eso y creo que el hecho de que Piqué esté hablando de esto en televisión española es una muestra de que no es así y es una muestra de que esto está cambiando es una muestra eso pero bueno esta es mi opinión nos vemos en la próxima aventura y me he vuelto fanático a Piqué mira tú me he vuelto fanático a Piqué nos vemos en la próxima aventura gente chau